Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal En esta oportunidad les traigo algo que ha llegado a mis manos y es este pequeño Smartband o modelo reloj pulsera que tiene una cámara Full HD es una cámara oculta que es casi imperceptible a la vista actualmente está con una mica o un protector a que recién se la voy a quitar vamos a hacer algunas pruebas de grabación para que se hagan una idea de cuál es la calidad de grabación de imagen por lo pronto físicamente es una correa de silicona muy parecida a los Xiaomi Band Mi Band 1, 2 o 3 se pone así de esta forma se ve bastante bonita, es muy moderna o sea no es un modelo antiguo vamos a sacarlo por aquí y les voy a enseñar cómo es que está esto por dentro pues esto es así aquí tiene la conexión micro USB que es esta de aquí que sirve tanto para carga como para datos en la parte superior entra la memoria micro SD soporta hasta 32 GB actualmente está puesta la memoria puesto que voy a hacer algunas pruebas estas son las botoneras que se activan desde este costado por si alguien tiene la duda de si funciona como reloj pues lamentablemente no, no funciona como reloj simplemente, acá están las botoneras simplemente es una cámara en Full HD seguramente no tiene estabilización óptica ni infrarrojos y esas cosas pero se ve bastante bonita y muy funcional voy a hacer las pruebas de grabación como les digo para ver qué tal se comporta la camarita se ve pequeñita, muy bonita voy a pausar el video para poderles enseñar cómo es que se ve en la mano se ve muy bonita, me ha gustado mucho probablemente me quede una yo para hacer alguna grabación de emergencia en algún sitio está muy bonita realmente bueno, los veo en unos segundos vamos a ver cómo se ve esto en la mano listo amigos, acabo de ponerle mi muñeca y se ve genial le he quitado el plastiquito es bastante delgadita así que es por demás muy muy discreto no se nota en lo más mínimo que fuera una cámara bueno, eso nada más las funciones lo que tiene es grabación de video en Full HD seguramente el sensor no es igual al de una cámara profesional pero sí debe ser bastante buena vamos a hacer algunas pruebas obviamente ¿qué más? tiene opción de grabar solo audio y de tomar fotografías a 5 megapíxeles vamos a hacer las pruebas respectivas en exteriores para ver qué tal se escucha el audio y todo eso ya le he quitado la mica como pueden ver ese puntito que se llega a percibir ahí es la cámara a simple vista no se llega a ver les repito las anteriores versiones de relojes eran un poquito más grandecitas este está pero genial es deportivo, finísimo se ve muy muy bien los veo pronto en algún otro video no olviden suscribirse al canal dejen sus comentarios y los espero en un próximo video que tengan un muy buen día listo amigos estoy haciendo una prueba de grabación en movimiento actualmente estoy caminando para ver cuál es el resultado final vamos a ver qué tal se ven los colores cómo se comporta frente al movimiento vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba a ver actualmente son las 10 de la mañana así que tenemos buen sol ya ha pasado aquí con el agua bueno vamos a seguir haciendo la grabación para ver cómo se comporta esta camarita grabando full hd acá tenemos un parquecito a la izquierda voy a hacer una pequeña pausa para ver para ver cómo se ven los colores de las plantas vamos a ver al cielo a ver si quema el cielo vamos a caminar acercándonos un poco por aquí vamos a moverla un poquito bueno veremos los resultados luego en la computadora acá estamos bajo sombra la duración de la batería aproximada al menos en teoría es cerca de una hora lleva una batería de 350 miliamperios tiene la opción de grabación en full hd grabar solo audio también tomar fotografías bueno espero que con esta grabación más o menos se hagan una idea de cómo es que está grabando esta camarita que también o malcafta también el audio vamos a ver al señor que compra de todo compra de todo el señor bueno espero verlos pronto en algún otro video que tengan un muy buen día vamos a ver chau no un buen día un buen día después de unión no y un buen día un buen día y Gracias.